Miguel Ángel, a punto de disfrutar ya de la comparsa Los del Otro Barrio, una propuesta muy malagueña, la comparsa de Churriana, con un tipo eso muy de barrio, del típico pues de barrio que está con su amigo viendo la vida pasar en la calle. Bueno, Pino y Godoy estos últimos años han sacado temas muy malagueños, muy de Málaga y hombre se les agradece también que haya repertorios que sean para nosotros y cuenten cosas de Málaga y de nosotros. Un tipo muy malagueño, muy localista como decimos, aquí hay grandes voces, está Amate. Sí, sí, Amate ha vuelto porque ha estado unos años ausente y ha vuelto con Pino este año y tiene un grupito muy compacto y lleva muchos años también y está cogiendo solera este grupo que bueno, como siempre es un grupo que está ahí con opciones de pasar a la final y el año pasado fueron quinto premio, estuvieron en la final. Vamos a ver estos raperos que los traen. Atención a la presentación porque ya en preliminares puso al público en pie en presentación, que eso pocas agrupaciones lo consiguen. Sí. Atención a la presentación. De marquillos en la arena, de pescados y de redes, con cariño de su pecha. El mar que te llenaba de riqueza, que lejos quedás. El barrio... El día que la ciudad cogió y le dio la espalda al mar, escapó del temporal y fue alejándose sin más. Condenó a los malagueños, al destierro de esta radio, a forjar lucha y sueño en el corazón del barrio. Colombia fue el campo, abrazo hormigón y asfalto, y las sombras se abren paso entre torreones altos. El barrio... 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 El... La Merce... Bárbara en un polígono... El polígono Santa Bárbara... 他的 playa... Y llevándolo muy bien, o sea, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Un bonito paso doble con una crítica profunda y muy de Málaga, ¿no? Recordar que la letra de esta comparsa es compartida entre Félix Godoy y José Luis Malo Pérez. Sí, hermano. Más algo quizás te sorprenda que hay una leyenda de cómo se creó el balneario. Se dice que el propio Cupido quedó sorprendido al asomarse en su santuario. Y como se enamoró, desde el Olimpo saltó y hasta la playa lo condujo en lo deaje. Y tal flechazo sintió que con su dedo pintó sobre la arena una ciudad como tatuaje. Pero como no quería verla tan sola, al sol le robó unos rayos y le dio vida en la mirada de una farola. De silueta femenina y reconfortante. Y así las olas no olviden enamorarse nunca del mar. Como madre y como amante. Las sirenas por el día le traían su canción. Y las musas cada tarde la pintaban de un color. Y en la noche por su orilla se vería Poseidón convertido en pescador. A la luz de las estrellas. En el mar le dio bauquizón. Esta es Málaga la bella. La ciudad del paraíso. Y aunque sea una invención, este cuento es legendario. Yo me siento como un dios. Cuando estoy en el bar de adiós. Cuando estoy en el bar de adiós. Bueno, el segundo paso doble precioso también. Enhorabuena tanto a Malo como a Godoy. Precioso paso doble también a Málaga. Dedicado a cómo se creó, ¿no? O por lo menos cómo ellos creen que se creó. Pero que al final esto es el paraíso. Y muchas veces es que no nos damos cuenta de lo que tenemos y dónde vivimos. Y tenemos la suerte de vivir entre playa y sierra. Entre olor a marisma y olor a pino, ¿no? En una tierra privilegiada. Totalmente, totalmente. Y me gustaría hacer referencia a que armónicamente pino este año me ha sorprendido. Bueno, os vamos a dejar con una batallita de gallos. ¿Eh? Bueno, vale. Pues ya me callo. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. ¡Dinés González! ¡Dinés González Jr. va a triunfar! ¡Ya hasta asa! ¡Vete de cinco! Suben versiones para su Instagram Que si lo escuchas te hacen un hijo ¡Ay! Que se despida de eso Su futuro es más puntero Y siendo hijo de quien es Que se despida del pelo ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! Hay días que abre uno el listaca Y está el Paddy Y a todas partes Me salen mil contratos pa' cantar Y solo libra Algunos martes Fíjate cómo es la cosa Que se ha puesto tan de moda Que el Paddy ya contrató Al Paddy ya pa' su boda A mi barrio le sobra el lujo Le faltan luces Y no hay dinero Pero en barrito el embrujo Poderoso y caballero Que el que sea solo un pobre Cualquiera del vecindario ¡Ay! Conmigo no te equivoques Que si me tocan los bloques No soy tan hospitalario Como esta mala gala toque Te mando pa' otro barrio ¡Aplausos! ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! Hola compasas de este carnaval Van con un tipo que es de locos En nuestro caso no ha pasado igual que nuestro tipo, es más de low cost, tan igual que los patronos en los pasados carnavales, y nosotros como ellos, cuando se dicen de calle. Entiendo, entiendo que está dura la final, pero yo sé que vengo el viernes, aquí voy a estar yo con mi ministra, dándolo todo junto a mi gente, porque yo con este tipo me veo ganando algo. Vas a ganar un dinero en el herido aparcando, a mi barrio le sobra el lujo, le faltan luces y no hay dinero, pero es más rico en embrujo, poderoso y caballero. Y aunque sea solo un pobre, cualquiera del vecindario, conmigo no te equivoques, que si me tocan los bloques, no soy tan hospitalario, como esta malaga la toque, te mando para otro adiós. Y además hacen, yo no los había visto en preliminares, y hacen un doble cuplé en cada cuplé. Hacen dos cuplés, como una pelea de gallos entre unos y otros, y hacen dos cuplés en uno, y después su estribillo, que no se metan con su barrio. Que no transformen su barrio como está ocurriendo ya. Que te mandan para el otro barrio. Muy bien, muy bien la comparsa. Y lo que te hacía referencia antes a la armonía y a la musicalidad, Pino le faltaba, hace unos años le faltaba buscar una identidad propia que ha dado con ella. Ha dado con ella, sabe ya lo que quiere, sabe lo que le gusta, y está creando ya, y a la vista está, que ya el año pasado se metieron en la final. Y este año, pues ahí están también luchando, es otro, que no vienen de paso, vienen peleando y con ganas de meterse en la final. Repertorio muy malagueño. Muy malagueño y muy para nosotros. Aunque... Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo para siempre. Yo apunto que ya, por mis cuentas ya van ocho. No falta, no falta. Pero es que hay un nivelazo y esta gente apuntan a que quieren estar, ¿eh? Papurri. ¡Sí, ole! ¡Qué pato, bien! No le temo al infierno, tampoco pido ningún edén, si ya tengo en mi barrio la vida eterna. ¿A qué quiero un alcalde que por mis calles traiga su ley? Siente el sol y la luna, ya la gobierna. La libertad hundea como bandera, cada canción que baila por su acera, y el arte de ver que lucha como trinchera. Mi barrio, mi sangre, mi biblia, en mi punto de partida, en mi religión. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. Mi barrio, mi barrio, mi sangre, mi biblia, en mi punto de partida, en mi religión. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón, su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. La historia de gente sencilla, que tiene por patrimonio su corazón. Estamos corriendo a lúa y mientras cerca los invito con tu lúa, con esos rascacielos en la playa desacaba, el sol literalmente se nos acaba. Uh, con tanto mambo, tres, dos. Uh, ya mismo no hay experto. Ni respeto, ni respeto a las costumbres y las herencias de tu vida. Y no estoy contra el progreso, pero en un mundo de exceso, quien separa a la merced la seriedad. Son las historias descartadas por la historia, las que no duran lo que dura la memoria. La cada puerta una verdad, una epopeya sin contar, de corazones y hacerla a ti, a los hormigón. Hay a Jesús la del primero, ya tiene listo el pujero. Cada lunes nunca falla ese olor por su ventana y a su timbre llama Ana, que es la vecina de enfrente, que lleva un año parada, pero sabe que con ella siempre habla la boca al diente. Que no falta quien te ayuda, quien te busca, quien te acude. Y no falta un buen vecino, cuando se muerce la luna, en este universo gris. Las personas son más valiosas que la gente. En el octavo divadrián, que se odia entre el espejo. Y en tu suelo de Julián, se le aplacan los complejos. En el robeno, el sabo aquí, que ya no puede casi andar. Que hay esta luna cada tarde, pa' llevarlo a pasear. Esa es la vida, maldita sea, así es la vida. Y estos canallas quieren robarnos hasta la fatiga. Donde ellos ven hormigas, yo solo veo manos amigas. Yo que no quería más guerra, que luchar por dejar la toalla cerquita de la orilla. Pelear a codazos por un hueco en la barra, del pin, pin, florida. De vez en cuando discutí con señoras, de esos que se te cuelan siempre en la cola. Quejarme en voz alta de la opresión, ni defender el pequeño comercio. Y yo que no quería más guerra, que almas me alzo hoy por mi tierra. El barrio no quiere guerra, siempre fue el madre de la paz. Ya tiene un puerto, la torre, no necesito arrumar. Ya hemos dado por perdido la Trinidad y el Perchel. Que no protegen a los santos, Santa Paula y San Andrés. Donde se miran las flores, en esta ciudad sin jardín. Un centro de campanillas para gente de cocina. Unas puertas que son blancas cuando la ves a tú. Y el día que las crucemos, confiemos. No es un juego de carnaval, tan solo te intento rezar. No ves que el enemigo está en tu puerta. Ságanle de una vez, que Málaga es lo que es. Pero no lo será sin tu manera. Y el barrio, aunque no sea noble como Callelario. Esta ciudad la tal compadece, esta radio. Con bravidad es un milagro rutinario. El barrio está pidiendo a gritos que lo defendamos. Si nos viajamos juntos en el mismo carro, acabaremos todos en el mismo saco. El barrio está pidiendo a gritos que lo defendamos. Si nos viajamos juntos en el mismo carro, acabaremos todos en el mismo saco. El barrio, mi barrio, tu barrio. Ahí termina la actuación de la comparsa de Pino, de la comparsa de Churriana, la letra de Feliz Godoy, Agua y José Luis Malo Pérez con la música de José Antonio Pino y la dirección del propio Pino. La verdad que, bueno, una gran actuación para cerrar esta segunda semifinal. Y todavía dentro del tiempo reglamentario que marca la Fundación Ciudadana del Carnaval, pues nos han regalado ahí esos últimos segunditos de despedida. Bueno, la verdad que ha sido una magistral actuación.